Jorge Javier Vázquez para los pies a Sara Montoya, estás haciendo a María Jesús Ruiz una gran putada. El presentador de Sábado Dilax frenó a Saray Montoya tras decir que sabe algo de María Jesús Ruiz que son muy fuertes. En el programa del 21 de abril de Sábado Dilax se comentaron los últimos días de concurso de los integrantes de Supervivientes 2018, en el que María Jesús Ruiz y su reincorporación a la isla tras el juicio que tuvo en España contra Gil Salgado fueron protagonistas. La ex Miss España también es objeto de polémica por las supuestas acusaciones de infidelidad de su actual novio, Julio Ruz, al intercambiarse mensajes con Viviana Figueredo. Saray Montoya no dudó en apelar a los problemas de Ruiz para asegurar que sé cosas de María Jesús muy fuertes, pero no voy a decir nada porque, si no, todo va a caer sobre mi costado. Aseguraba, mientras María la Piedra asentía a las declaraciones de Montoya. Frente a esta afirmación, Jorge Javier Vázquez fue tajante, me parece una putada lo que estás haciendo. No te estás dando cuenta de que le estás fastidiando el concurso, le espetó el presentador. No me gusta vivir bajo el amparo de la amenaza. Vázquez justificó las palabras que tuvo contra la ex concursante de Supervivientes 2018. Cuando dices algo así, nos imaginamos lo más terrible, así que si lo sabes, lo cuentas o no lo cuentas, pero no puedes ir amenazando, le explicó. Montoya justificó que no quería revelar lo que dijo porque fue en un momento de confianza, a lo que Vázquez le sentenció, no me gusta vivir bajo el amparo de la amenaza, y la estás amenazando. Saray Montoya y María la Piedra, además, narraron el suceso que tuvo lugar antes de que las participantes iniciaran sus andaduras en los callos cochinos de Honduras. María Jesús Ruiz, según Montoya, le dijo que, al haber dormido juntas la piedra y Sofía Suezcún me dijo que estaban liadas. Algo que dejó perplejas a María la Piedra y a la ganadora de Gran Hermano 16. No obstante, María Patiño ha insistido en que sean claras sobre lo que van a contar, como no estáis siendo claros sobre lo que decís, no quiero especulaciones, quiero hablar sobre lo que se ve, les ha apelado.